Mi nombre es Alberto Peña, soy líder comunitario. Fui capacitado por la presidencia de la república en el año 1985 en el municipio de Morales, sur de Bolívar. De ahí he dedicado mi trabajo a esa región de Arenal, Morales, Nicomau. A partir de ese tiempo nosotros vivíamos de raspar coca y sembrar fríjoles en Nicomau, pero ahí en ese año la violencia se incrementó mucho y por la misma cordillera subimos a la serranía de San Lucas, más exactamente a San Pedro Frío. A partir de los años 89, 87 empezamos a fundar los caseríos de San Pedro Frío. La mayoría de rasparadores de hoja de coca llegaron a ejercer un trabajo legal que era la minería. Fue conocido a nivel nacional esta práctica de trabajo por el gobierno y por muchas entidades que se dieron cuenta que el trabajo y la explotación del oro beneficiaba mucho a los municipios de las riberas del río Magdalena y Cauca, como San Pablo, Semiquí, Santa Rosa, Morales, Sachí, Nechí, el Bagre y otros municipios. A partir del conocimiento que estuvo las autoridades sobre la explotación minera, nosotros los mineros fuimos invitados a varios foros mineros en Cartagena, promovidos por Minerales de Colombia, por el Ministerio de Minas y Energía, por Ecoparbón, por el Cortes de la Costa Atlántica. En el año 91, 92 y 93 estuvimos en varios foros donde reconocieron que nosotros éramos mineros de hecho por parte del gobierno. El periódico Universal de Cartagena fue testigo en muchas veces y en muchos eventos que tuvimos en Cartagena de que nosotros éramos legales y ejercíamos una profesión legal. Nos habíamos retirado en un 100% del cultivo ilícito y en toda la región donde habitamos, en la serranía de San Lucas, nunca se cultivó una mata de coca. Nos pusimos como meta trabajar algo legal. El gobierno nos apoyaba en los foros mineros, nos daba los viáticos y las estadías en Cartagena, donde fue donde se hicieron estos foros mineros, también con asistencia técnica por parte de minerales de Colombia en esa época era mineral, porque después desapareció y fue absorbido por Ecoparbón. Éramos mineros, mineros de hecho, mineros tradicionales. Como el problema minero en toda parte es lo mismo, el minero donde ve que no le va bien, se traslada a algo a otras partes, pero siempre a ejercer la misma profesión. Nos traslamos acá a la región de Guamacó en el año 1995. Hicimos los asentamientos mineros y seguimos trabajando la minería, huyéndole siempre un poco al conflicto de los paramilitares, porque ellos con su problema de la compra, pues de todas maneras, nos aislaron un poco de los municipios y nos quedamos trabajando la minería aquí en la región de Guamacó, que también pertenece al municipio de Santa Rosa. Ya a partir del año 2000, cuando el gobierno empieza a sacar unas leyes de que el minero ya no era minero tradicional ni minería de hecho, sino que era minería ilegal, nosotros vimos cómo confundieron parte de la minería. Entonces, también el conflicto desplazó muchos mineros de la parte alta, sea que es el municipio del Bagren, el Chi y el Chi, pero como ellos sabían trabajar la minería, aquí también en las riberas del río también hay minería y ellos trabajaban acá como mineros. La serranía arriba, Guamacó quedó con poquitos mineros que quedamos ahí en la región, hasta que ya hubo la ley de justicia y paz con los paramilitares y estos pues se entregaron y otra vez volvió a la normalidad la región de Guamacó. Entonces, ya nuevamente volvió Guamacó a tener más mineros, porque en un tiempo Guamacó quedó casi solo por el desplazamiento que hubo entre los paramilitares y la guerrilla en la región de Guamacó. Y a partir del año 2005, hubo un auge hacia la minería por completo, por parte de las empresas y Mineros de Antioquia empezó a trabajar títulos que tenía acá alrededor del Bagren y los mineros que estaban trabajando, supuestamente que en títulos de mineros unos fueron sacados y otros les prohibieron trabajar la minería y a partir de la ley que ha sacado el gobierno estos dos últimos años había una persecución contra los mineros, declarándolos que ilegales, declarándolos como delincuentes y estos mineros han tenido que ir, la policía ha ido allá a los trabajos y los ha corrido. Y a otros, creo que en la cárcel hay varios mineros de eso, no conozco bien, pero sí sé que trabajadores que estaban con nosotros arriba los llevaron allá, se les firmaron los papeles, ellos no firmaron, pero los hicieron salir de aquí y otra vez nuevamente están regresando arriba a Guamacó porque ellos, pues, allá en un tiempo fue la casa de ellos y allá en Guamacó, de todas maneras, sabemos que todo el minero que llegue a trabajar tiene trabajo allá. El Minero de Antioquia ha ejercido mucha presión contra el pequeño minero. Ella considera que el minero le está quitando el mineral que ella tiene en reservas durante muchos años, hay mineros que han trabajado esas minas y hasta ahora fue el que sacaron esas leyes. Bueno, y nosotros los mineros, pues, de todas maneras vimos que por toda parte de dificultades buscamos maneras de asociarnos y para mirar qué hacíamos con las nuevas leyes que tenía el Código de Minas y sobre todo la ley 382 que nos daba como una luz para podernos legalizar. Pero cuando nosotros intentamos legalizarnos, ya todas las áreas estaban copadas por las empresas multinacionales, por la de John Miller, por la Quedada, por la... por la... por la... por el Chantin, por tantas otras multinacionales que tienen los títulos en todas las organizaciones de San Luis. Ellos nunca tuvieron en cuenta que nosotros éramos mineros de toda la vida en esta región y tienen todos los títulos. Nosotros los llamamos a ellos en parte y les dijimos que que nosotros sí queríamos trabajar la minería, que ellos qué propuesta tenían, que nosotros queríamos seguir siendo mineros, que por qué no nos cedían unas áreas y hacíamos unos trabajos asociativos donde nosotros tuviéramos también parte en el producido del oro que se sacara. Pero las empresas hasta el momento nos han ofrecido ese empleo, un empleo, un salario de 50 mil pesos diarios que arriba de una mina, pues no son mucho, porque eso da para vivir una persona que no tenga obligación, pero una persona que tenga que darle estudio a los hijos, de todas maneras no le alcanza, porque la mayoría de personas que están en las minas están solas, tienen la familia aquí en el pueblo, los hijos, en el Bagre, en Caucasia, en Monteríban, en muchas regiones de aquí del Bajo Cauca. Entonces, nosotros con un salario de esos sabemos que no podemos sostener una familia, además de que nosotros somos mineros de todo el tiempo, de toda la vida hemos sido mineros ahí, tenemos los hijos nacidos y criados allá en la región, y también los informes que sacan son un poco mentirosos, porque la vez pasada el encargado de socializar el proyecto de mineros de Antioquia, sacó un informe donde dicen que en las minas de las brujas no hay escuela, porque no hay alumnos suficientes para un profesor, que hay poquitas casas, que las casas no son adecuadas para vivir dignamente, pero es que lo que pasa es que ellos no entienden que los niños por obligación los sacamos para acá, para los pueblos, porque el Estado nunca ha colocado a los profesores en esa región. Bueno, ahora es que vemos la presencia del Estado en la región, pero cuidando las multinacionales, pero si usted va y mira todas las veredas, una por una, empezando por las del río Tigüín, La Unión, no hay profesor, en la vega de Santa Gera Vega tampoco hay profesor, en la Marisosa hay una escuelita que la hicimos nosotros, pero no hay ningún aporte estatal, únicamente la alcaldía de Santa Rosa nos dio unas láminas de cine, en las brujas no hay profesor, en Palma Chica que son veredas tampoco, en Bocas de Ventarrón y en cantidad de veredas de esa región no hay profesores porque las coberturas que tienen para esa región son escasas y la presencia del Estado es nula en lo que se llama a cuestiones sociales. En presencia para cuidar a esas multinacionales, pues sí la vemos que es bastante eficiente, porque si hay 20 geólogos, hay 200 o 300 soldados cuidando a los geólogos, pero no vemos que en ningún momento a nosotros nos dé un beneficio la presencia de esas multinacionales allá. ¿Y los paramilitares? Los paramilitares, como ellos se desintegraron, ellos han ido trabajando, creo que los paramilitares en la región de Gomocó, si están, están desarmados, están trabajando creo que la minería de pronto con las retos o con, o con, o barriqueando o en las minas de beta, pero están desarmados, o sea la mayoría de paramilitares, muchachos nuevos que dejaron ese oficio, yo creo que si están en Gomocó están desarmados trabajando como cualquier minero. La guerrilla, pues últimamente con la presencia del ejército, pues tampoco creo en la región, pues se ve muy poco y también, pues por ese lado se respira un aparente calvo. Por ejemplo, ahora tenemos una empresa, San Lucas Gold, que antes era una empresa de John Miller, cuando John Miller tenía los títulos, él nos dijo que él montaba sus proyectos y que las minas que nosotros estábamos trabajando, él nos ayudaba con lo que era la luz, los explosivos y la asistencia técnica para mejorar la producción en esta región. Pero San Lucas Gold le hemos hecho varias propuestas y ninguna ha aceptado, y lo otro es que ella, lo que ha hecho ahora en el trabajo social es dividir la comunidad tratando de formar comités con las personas que están dentro de los títulos para que negocien con ellos. porque de todas maneras, ahora es que la vemos interesada en formar comités donde antes San Lucas Gold no se preocupaba por nada en la región, sino por trabajar. Ahora está haciendo comités para que ellos negocien individualmente con la empresa.